¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que he desecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que es solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estar te haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no quería Me emocionaste, me enamoraste Yo estoy solo para ti Y te metiste así como no quería ¿Cómo te explico? Que necesito estar te haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Porque me ponía a sufrir Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no quería No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Hoy soy solo para ti